otra cosa que también me llama la atención son estas son por ejemplo los troncos es tronco es una piedra pero está está porosa que es es un tronco es un tronco pero está poroso todo esto es todo este foro es parte de la erosión del agua esta está incrustada vamos a hacer un un este quiero grabar un vídeo a ras de mar a ver si no se me moja el celular vamos a está en gran angular que vi hay que visitar visitar méxico visiten a yarid aquí aquí los esperamos